Música Calle Roa de la Vega, número 23, cervecería Alhambra con una vuelta de tuerca Reyes En esta octava edición de la Feria de la Limonada y la Tapa No solamente se han propuesto sorprendernos con su limonada Y sobre todo con su tapa, que enseguida vamos a hablar de ella Sino que también habéis decidido darle un cambio de aires, un cambio de imagen al establecimiento entero Pues sí, hemos optado también por darle un poquitín el cambio, rejuvenecer el local Y dar otro aire, otro ambiente y otra forma de trabajar Bueno, recordemos que el año pasado os hicisteis con uno de los premios en limonada Así que recuérdanos, ¿cómo es vuestra limonada? ¿Habéis cambiado algo la receta? Bueno, muy poquito, muy poquito Salió bien el año pasado y este año, bueno, pues procuras personalizarla un poco más Pero no, la receta sigue siendo la misma O sea que todos los clientes habituales, los clientes que os conocen Que vinieron el año pasado a tomar limonada Este año pueden seguir contentos y tranquilos de que va a estar buenísima igualmente Igualmente, igualmente, más o menos, que esté un poco más afrutada o menos afrutada o más dulce, ya sabes Pero sí, más o menos es la misma receta y la misma elaboración Lo que sí que se van a encontrar nuevo es lo que tenemos justo delante, que es vuestra tapa, la tapa Sí, es la tapa que se ha llevado este año el tercer premio de la tapa y de la limonada Yo no sé, con todo este trajín de la reforma, no reforma ¿Cómo te ha dado tiempo a preparar una tapa? Y no solo prepararla, sino preparar la tercera mejor tapa Pues con ganas, con cariño y esfuerzo, ha sido todo un poco un caos, pero bueno, no ha salido tan mal ¿Qué es exactamente? ¿Cuál es el nombre? Es una torrija rellena de bacalao ajo riero ¿Y tenemos esa fusión de dulce salado? Es una tapa salada Ah, es salada O sea, aunque tenga un poco aspecto, ¿no?, de bollito De la torrija dulce, es la tapa salada Para que vengan a tomar el aperitivo, el pincho o lo que quieran O lo que quieran Y sobre todo con ese toque del bacalao, por supuesto, en Semana Santa Para que lo pueda comer todo el mundo Fue lo que estuvimos buscando un poco también El típico de la Semana Santa es por un lado la torrija y por el otro el bacalao Y bueno, vamos a hacer una fusión de dos tapas Dos en uno, dos en uno Pero bueno, ellos desde casa se dicen Ya, pero bueno, yo es que las fusiones se las dejo para los valientes Que no se preocupen porque seguís teniendo vuestras tapas habituales Las tapas por las que os conoce todo el mundo Como por ejemplo las que tenemos en este plato El bollito de calabacín que es mítico del bar La mini pizza Luego en calientes hay pues lo típico Casero Torrezno, Oreja, Cayos Pues lo tradicional de siempre para dar un poco la variedad a todo el mundo Y a todos los gustos Y tapas más elaboradas seguimos manteniendo el nido Hay mucha, mucha... Exactamente, que ellos no se preocupen porque no vayan a pensar que porque este año son terceros mejores en la tapa Hayan renunciado todas las demás para solo poner una Además lo que hemos intentado es meter innovación Dejar pues por ejemplo estas más en grandes Va a hacer una especie de torrija salada para desayuno, desayuno Que no sea siempre la típica tostada de jamón, cecina dulce O dulce, sino también otro tipo de desayuno salado Fuera de lo común que por ejemplo aquí en el barrio no lo está trabajando nadie Porque recordemos que aquí en Cervecería Alhambra pueden desayunar, pueden comer, pueden venir aperitivo, pueden hacer lo que quieran Sí, tenemos cenas, una carta pequeña, pero bueno, bastante selecta Y sí Nos decía Reyes justo antes de llegar Que bueno, hemos venido nosotros en una hora en la que no hay demasiada gente Pero es que siempre hay gente, habrá más o habrá menos, pero siempre hay gente En la cervecería Alhambra, Reyes, yo no sé cómo lo hacéis Bueno, pues poniéndole cariño, ilusión y mucho esfuerzo Esas son las claves, ¿no? Sí, bueno, tratar bien al cliente Al que lo es para que lo siga siendo y al que para el que aún no lo es, lo sea Para que os conozca, por supuesto Que se convierta un buen cliente también Exactamente, que nosotros desde aquí les invitamos a que vengan a probar la limonada A que vengan a probar sus tapas, por supuesto A que vengan a conocer el nuevo local que me encantaría que antes de despedirnos Echámonos un vistazo a la parte de fuera Porque es muy acogedora esta terraza y tienen bastante sitio O sea que tienen que venir a veros Yo creo que sí, ¿no? Poco a poco terminaremos de acondicionarla Ha sido todo en estos días muy, muy express Pero bueno Pero bueno, ya lo saben Cervecería Alhambra, calle Roda de la Vega, número 23 Les están esperando, Reyes y todo el equipo Para hacerles pasar un buen rato Así que muchísimas gracias A vosotros Les están esperando aquí para probar la tercera mejor tapas Seguimos de limonadas y tapas Seguimos en nuestra octava feria Y ahora nos detenemos en Mamatere En el corazón de la capital leonesa En la plaza mayor número 26 Alexander, bueno, es uno de los sitios de referencia A la hora de ir de tapas y de limonadas Lo cierto es que sí Este año además hemos intentado sorprender un poquito Ya que vamos con cierta tendencia por las carnes Hemos buscado una vaca gallega en Pastrami Es un Pastrami que hacen aquí en Astorga Y bueno, hemos intentado darle una vuelta Y ponerlo de tapa con una burratina Un cherry asado y un toque de rúcula Y bueno, eso para acompañar la limonada Que es bastante dulce, bastante afrutada Y bueno, a ver si se acercan y la prueban Bueno, vamos a ir por partes Permíteme que recupere un segundito la tapa Porque sí que es verdad que si algo os caracteriza Aquí en Mamatere Es que siempre buscáis no solamente ese juego de sabores Sino que también sois delicados a la hora de la presentación Bueno, ya que se trata de una tapa elaborada Pues claro que hay que intentar un poco Dar el toque de atención ¿Esta tapa habitualmente la tenéis? ¿O quien quiera probarla tiene que pedirla expresamente? Tiene que pedirla expresamente Porque no es una tapa que vayamos a tener expuesta Sino que más bien la elaboramos al momento Para que su calidad no baje, claro Pero bueno, que tienen las de siempre Si ellos en lugar de venir a probar esta Quieren venir de limonadas Y con las tapas habituales también pueden hacerlo, ¿no? Por supuesto, además nos empeñamos siempre En cocinar para todos los públicos Dado que tenemos todas las tapas normalmente Aptas para celíacos Por lo cual también es una ventaja Nos centramos un poco en la tapa del arroz Sobre todo Y en la tapa vegetariana Por supuesto, para que ustedes vean Que tienen un repertorio Para que todo el mundo pueda venir Y disfrutar de esos ratitos Que a veces nos escapamos De limonadas y de tapas Vamos a volver con la limonada ahora La voy a coger para ver Oler huele de maravilla Y dicen que cuando huele bien mejor sabrá, ¿no? Claro Nos decías que esta es un poquitín quizá más dulce De lo que nos podamos encontrar habitualmente Sí, tiene un toque a lo mejor dulce de más Por algunos gustos Y tiene un toque bastante alto de canela también Bueno, pues si ustedes quieren comprobar, ¿no? Si efectivamente les resulta un poquito más dulce O con este toque un poquito más fuerte de canela Yo les invito a que vengan y la prueben Pero ¿cuándo pueden venir a probar estas limonadas? ¿Estas tapas? ¿Cerráis algún día durante la Semana Santa? Por supuesto que no Abrimos sobre las doce, once y media de la mañana Y estamos básicamente doce horas seguidas O catorce horas que hagan falta aquí Hasta que se vaya el último, ¿no? Por supuesto Desde mediodía aproximadamente Hasta que, como decimos, sea medianoche prácticamente Pueden ustedes venir a degustar Las limonadas, las tapas O otras tantas bebidas, por supuesto Cafés Aquí pueden encontrar absolutamente de todo Y lo que pueden encontrar también Es un comedor en el que nos encontramos ahora mismo En el que degustar Bueno, pues platos estupendos Que vosotros elaboráis Y que además os vais estrujando la cabeza Para sorprender a todo el mundo Así que ya lo sabéis En Mamatere En la Plaza Mayor de León En el número 26 Os están esperando Para sorprender vuestros paladales Y en nuestra ruta de limonadas y tapas No solamente por la capital leonesa Sino por la provincia Jesús, teníamos que hacer nuestra parada obligada En el restaurante Serrano de Astorga En la calle Portería número 2 Yo se lo recuerdo Pero ellos lo saben de sobra Porque seguro que muchos de los que nos están viendo Han venido a degustar los platos que tenéis habitualmente Y también, por supuesto, las limonadas y las tapas Que vaya pinta Claro que sí Nosotros además ahora en esta temporada En Semana Santa Pues nos encanta tener esas torrijas Ese bacalao Ese potaje de cuaresma Con el garbanzo de pico pardal Y como no, pues uno de los protagonistas es la limonada Que yo me muero por probarla Porque, bueno, recordemos Que tenemos tres ganadores de limonada Tres de tapa Y vosotros sois el ganador por antonomasia Hombre, la verdad es que la presentamos hace dos años Mi padre la lleva haciendo desde el 82 Nosotros teníamos una parrillada, una barrita Y siempre la hacía para sus clientes Con un mimo especial Luego César la colaba, la preparaba Y la verdad es que yo les hice hace unos años Esta pegatina donde se refleja el jefe Que es mi padre Jesús Que es el que elabora Y la llevamos hace dos años ya al concurso Y ganó El año pasado no ganamos Que también había limonadas maravillosas Y este año volvimos a ganar Y quiero que la pruebes Sí, sí, bueno, pues yo encantada de probarla Porque, claro, siempre se dice, ¿no? Que para hacer un juicio de valor Mejor, pues probarlo No vayas a que luego digan No, no la probaste Eso es mentira Además nosotros hacemos una cosa especial Los chicos siempre nos preparan Alfonso o Hany Nos preparan una copita Con un ceste de naranja Un hielo Y alguna forma original Para tomar ese cóctel de bienvenida Que es una limonada Bien hecha y bien puesta No, sí, la verdad es que Es sencilla Pero es muy vistosa Vamos a probarla, por supuesto Primero vamos a brindar Por la Semana Santa Que tenemos el León En Astorga Que es una maravilla, ¿no? Y que no se pierdan Estas tradiciones Lo tienes que decir tú Esta que te mueres de buena Me encanta Sí que es verdad Que está buenísima, buenísima, buenísima Además yo les invito A que la prueben Porque en esta limonada Se notan algunos matices Muy interesantes No se los voy a contar Mejor que vengan y la prueben Y uno de esos matices además Es la tapa de la que se acompaña Eso es Nosotros no tenemos bar Pero sí que elaboramos Nos gustan los concursos Y nos gusta esa iniciativa De ir a los sitios Y elaboramos un plato Que son unas albóndigas Unas albóndigas que hacemos Con un velo de papada ibérica Y terminamos con una trufa Ahora estamos en temporada De la trufa de la borchi Ha terminado el invierno Tenemos una trufa de primavera Y la servimos en formato plato La verdad es que es muy original Y en las tapas nos presentamos Haciendo un poco del juego de Si no te gusta la albóndiga Mañana Hamburguesa Bueno Me sorprendería Que alguien que se acercara hasta aquí No le gustará Además Siempre me gusta mucho Que cuando nos recibís aquí En el restaurante Serrano Siempre hay un guiño A los hongos Las setas Porque sois especialistas En esto Os gusta muchísimo La verdad es que somos Restaurante micológico Yo mi padre es recolector Siempre lo ha sido Entonces nos inculca a todos Ese cariño Por las setas de temporada E intentamos tener Durante todo el año Pues esas setas Ahora estamos un poco escasos Porque es verdad Que nos ha llovido Están llegando las primeras lluvias Y esperamos dentro de muy poco Tener esos perrechicos Esos boletus de temporada Pero bueno Poco a poco Y dices que hay poquito Pero de momento Si se acercan hasta aquí No solamente a degustar Vuestra limonada Y esta tapa espectacular Que tenéis Sino a comer Aquí con vosotros Pueden degustar Platos exquisitos Igualmente Ahora estamos con la caza Tenemos una perdiz estofada Con setas muy rica Hacemos unos huevos trufados Con la tuber borchi Que también está fenomenal Y luego invito también A probar los garbanzos De pico pardal Que cocemos Que mimamos Con garbanzos con pulpo Todos los días de la semana Pueden venir a veros O hay algún día Que os cogéis Y luego cojamos fuerzas Para descansar El domingo noche Y el lunes Descansamos Entonces este día Aprovechen para no venir Vayan a otros lugares De la provincia O de la capital leonesa Donde pueden ustedes degustar Limonada y tapa Pero desde el martes Hasta el domingo Al mediodía Pueden venir cuando quieran En el restaurante serrano Aquí estamos Encantados de recibiros Con una buena limonada Y de postre Una torrija de mamá Telvi Bueno El menú completo Y antes de despedirnos Os voy a aprovechar Porque con lo rica que está Vamos a brindar otra vez Char Pues por el restaurante serrano Y la semana son tan astor Eso es La ruta de limonadas y tapas Nos trae hasta Villanueva de Carrizo A la pistifactoría Villanueva Noelia Porque Bueno Pocas palabras hacen falta Para definir La mesa que nos has preparado Vaya manjares uno detrás de otro Bueno Es lo normal Venís a mi casa Os presentaré Lo mejor que tengo Mis estrellas de la casa Como siempre En esta feria De la limonada y la tapa Bueno Por supuesto Ustedes pueden degustar Limonada Que la tenemos preparada Por aquí delante No sé como es la vuestra Los ingredientes principales Los llevará Me imagino Si Yo me gusta hacer una Limonada clásica A lo mejor Con un poco de variación Pues a mi me gusta Echarle pasas Alguna nuez Para darle un toquecillo Pero bueno Es un toque personal Que cada uno le da el suyo Y la limonada es una cosa Muy personal Entonces Bueno A mi me gusta así Y por eso Por eso lo hago así Bueno Aquí todo es muy personal Aquí Yo me atrevería a decir Que cualquier plato Cualquier producto Que prueben No lo van a encontrar Igual en ningún otro sitio Hombre Eso intentamos Eso intentamos Pero bueno Lo que sí que Lo que sí que me gusta Es que el producto Sea de calidad Eso es lo más importante Y también me gusta Que se sepa Que aunque la trucha En sí Parece un plato Modesto Realmente Es muy versátil Y se pueden hacer Muchas cosas con ellas Deliciosas De hecho Aquí tenemos Una muestra Por ejemplo Empezamos por este plato Que tenemos aquí Trucha frita Fuera Nada más Ni más ni menos Así Así de modesto Lo único que le he añadido Es un paté de trucha escabechada Y así de simple Y así de austero Como la Semana Santa Y no va a necesitar Nada más Porque va a estar buenísimo No me cabe Ninguna duda Venga Cambiamos de registro Un poco A los quesos A los quesos Pues mira Esta vez os he querido poner quesos Porque realmente es un plato En el que en León Tenemos unos quesos maravillosos Y yo siempre pienso Que es uno de los olvidados Entonces me gusta mucho ponerlo Estoy apostando mucho Por las tablas de quesos En este caso He escogido un queso Elaborado con leche de cabra cruda Y de oveja cruda Y bueno Que está saliendo súper bien Seguro que no decepciona Y bueno Uno de vuestros fuertes Decíamos Que era la trucha Trucha escabechada En este caso Sí Os he preparado la trucha escabechada Mira Este es el formato Que nosotros utilizamos Para escabechar la trucha Normalmente son recipientes Muchísimo más grandes Pero bueno Os lo he puesto así Para que sea más vistoso Y se vea realmente Que se hagan una idea Exactamente Como se hace Esa es la tapa que voy a poner Y os he querido presentar Una elaboración Con trucha escabechada Un poco más sofisticada Y un poco más llamativa Para que se vea también Que la trucha Pues tiene su nicho Y tiene su lugar En la gastronomía Por supuesto En la gastronomía leonesa Sin la trucha No es lo mismo Y por supuesto también Con uno de los platos Más tradicionales Más ricos Que más nos calientan En estas fechas Y con más gusto No puedo hacerlo de otra manera Tengo que poner siempre Nuestras opinas de truchas En los dos formatos La sopa de mesa Como digo yo La que sale a la mesa Que esa está elaborada Se pone el pan Y se echa el caldo hirviendo Y la sopa de tapa Que es justo al revés El caldo está hirviendo Y se le añade el pan En esa sopa Hierve el pan La gente pues tiene el corazón partido A uno le gusta más La sopa de tapa Y a otro le gusta La sopa de mesa Bueno eso está solucionado Viniendo más de una vez Y ya está Unos días una Y otros días otra Un vinito primero Y unas sopas después Y ya está Y no pasa nada Por supuesto que sí Y no me gustaría Que se nos olvidara El postre O ese toque dulce Os he querido poner Las roscas de pascua Lo mismo Parece un postre Relativamente austero Pero es extremadamente delicioso Entonces Yo siempre me gusta Poner nuestra limonada Con nuestra rosca de pascua Pues podemos empezar Con una limonada Con un aperitivo Como bien nos ha dicho Noelia Después podemos seguir Con cualquiera De los platos Que nos has presentado Y finalizar con una rosca Así que Tenemos el menú completo En la Pistifactoría Villanueva Así es Pues nosotros les invitamos A que bueno Se acerquen hasta aquí Voy a aprovechar Que nuestro compañero Nos ha servido En este momento Unas limonadas Para probarlas Para degustarlas Por una muy feliz semana santa Noelia Y que vengan todos los leoneses Y todos los visitantes Hasta aquí Esperemos que el tiempo Nos acompañe Pero bueno Si no nos acompaña Al menos Al menos Damos motivos para venir Damos motivos para venir Podemos entrar en calor No pasa nada aquí Bueno pues ya lo saben En la Pistifactoría Villanueva Les están esperando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!